No se marchó sin decir nada No dejó que me expresara Llevándose de la gente Muchas cosas le contaba Le decían que la engañaba Y ella siempre tan creyente Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su arita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, ser feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su arita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Dale, mambo Ay They sing and let this happen To be more Extra Let's go Se marchitó La flor que un día El jardín de nuestro amor lo decoró Y se marchó A otro rumbo En busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche Cuando yo se la comía Y ahora volvió a ese TVT Queriendo que me ponga a su merce Pero eso ya no se va a poder Y ahora volvió ¡Gracias!